Muchas gracias, señor presidente, señores ministros, señores autoridades nacionales, cuerpo diplomático y representantes de las agencias de Naciones Unidas y de CAF. Para nosotros es un placer estar aquí en esta celebración hoy, por la importancia del día, pero sobre todo por la importancia del tema, en un mundo tan agitado y tan convulsionado. En realidad, las grandes civilizaciones de la antigüedad se conformaron, se generaron, se desarrollaron en torno a cuencas donde había abundancia de agua para desarrollarse, para subsistir. Hoy en el siglo XXI sigue siendo un elemento fundamental y determinante para el desarrollo la presencia de agua dulce. Todos sabemos que el planeta tiene el 70% de agua, pero solamente el 2,5% es agua dulce y además ese 2,5% hay un 69% congelada en los cascos polares. Hay un 0,3% en los ríos y arroyos y un 30% son las aguas subterráneas. Si será importante, para tener un desarrollo sostenible y además sano, cuidar el tratamiento de esas aguas. El tratamiento de las aguas residuales y por supuesto que también tener un conocimiento cabal de las dinámicas de esas aguas que no vemos, pero que son fundamentales para la vida y que tenemos que tener un uso racional y una adecuada presión para permitir los ciclos naturales de reposición de esos acuíferos. En ese sentido, la creación del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas, Ceregas, es un centro especializado que fue creado para beneficio de los países de América Latina y el Caribe, pero que es también un símbolo de cooperación. En materia de acuíferos transfronterizos, la cooperación no es que sea necesaria, es imprescindible. Y la cooperación en materia de agua transfronteriza es crucial para garantizar ese uso de estos recursos tan importantes y también para conseguir ese objetivo que nos hemos puesto como humanidad de lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Los acuíferos han demostrado que son resilientes al cambio climático, sin embargo, la extracción inconsistente de esas reservas ponen en riesgo las formaciones. Y algunas actividades, además de la extracción, algunas actividades intensivas que nos hemos empeñado en desarrollar ponen en serio riesgo esa disponibilidad. Debemos trabajar en la mejora de la calidad de agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertigo y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos y evitando o directamente prohibiendo algunas tecnologías que pueden poner en serio riesgo ese recurso. Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad en la extracción y abastecimiento resulta un imperativo en los esfuerzos de la cooperación. En noviembre del 2020, como se dijo aquí, entra en vigor el acuerdo sobre el acuífero guaraní. Es propósito ampliar el alcance de las acciones concertadas para la conservación y el aprovechamiento sostenible de este recurso en el sistema acuífero guaraní, que como también se dijo, es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. El acuerdo constituye uno de los pocos instrumentos jurídicos a nivel internacional y el primero en el mundo en implementar la resolución 63 barra 124 de Naciones Unidas sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos. La entrada en vigor supone y representa un hito histórico, político y técnico y posiciona la cuenca de plata en la vanguardia de la cooperación para el uso sostenible de esos recursos. Ya se dijeron aquí cuáles sean los objetivos de estas acciones y estrategias que vamos a implementar seguramente en breve, pero claramente tenemos que ser conscientes que las aguas subterráneas cada vez más son fundamentales y nos proporcionan el agua que utilizamos para el consumo, para el saneamiento, para la producción y para la industria. Y asimismo, esas aguas subterráneas también son muy importantes para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, de los humedales y de los ríos. Este año reivindicamos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas en formas sostenibles para sobrevivir al cambio climático y para satisfacer las necesidades de nuestra población. Para cuidar y proteger tenemos necesariamente que valorar y apreciar el recurso. Y para valorar el recurso tenemos que conocerlo e investigarlo. Estamos en una etapa de la historia en la que algunos académicos, científicos, están hablando de antropoceno, debido al significativo impacto global que han tenido las conductas humanas sobre los ecosistemas terrestres. Tenemos entonces en nuestras manos una gran responsabilidad sobre el futuro del agua, que ya no significa solamente el futuro del desarrollo, sino que el futuro de la vida misma. En ese contexto y respecto al agua dulce todavía disponible en cantidad y calidad como la del acuífero guaraní. Tenemos riesgos respecto a la sobreexplotación y a la contaminación grave que nos puede privar del recurso. Tenemos desafíos que nos permiten cooperar solidariamente para lograr el uso racional del recurso. Y también tenemos una oportunidad, así como las civilizaciones del pasado, capaz que de pasar a otra etapa, a otro estadio de un desarrollo que nos permita lograr la prosperidad plena de nuestros países, de nuestras naciones, pero teniendo en cuenta un concepto muy importante que es la solidaridad intergeneracional y la intrageneracional. que podamos a partir del uso racional y cuidadoso de ese recurso derramar desarrollo para otros países y para otras regiones, pero sobre todo pensando en las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.